Bajo los lineamientos comunales del programa Lautaro Lee, Comprende y Escribe, e impulsado por el alcalde Raúl Chifarli Díaz, la Escuela Irene Frey realizó el lanzamiento de la Escuela para Padres, contando con la participación del equipo de convivencia escolar, directivos, programa de integración escolar, padres y apoderados. En el marco de la planificación comunal, se realizó también el primer taller con padres y apoderados sobre hábitos de vida saludable. Lo que queremos conseguir, en primer lugar, es acercar a la familia a la escuela, que cuesta mucho, sobre todo con aquellos papás que trabajan, y además de eso, hacer apoyos con ellos en temas súper específicos. Hoy día, por ejemplo, se trabajó alimentación saludable, se presentaron los programas que están en apoyo a los estudiantes dentro de la escuela, a los estudiantes y a los apoderados también. La verdad es que pretendemos trabajar así durante todo el año, hasta diciembre, con un taller al menos en el mes. Las convocatorias, nosotros utilizamos estrategias también para atraer a los papás, y esperemos que eso nos resulte. Hoy día inauguramos una idea que es comunal, y que cada escuela refuerza con la red de apoyo que disponemos. Es la inauguración de un espacio que se va a generar en la escuela, como en otras escuelas municipales, en que trabajaremos directamente con los padres, en apoyo en aquellos temas que ellos, digamos, requieran, para generar esta red de colaboración entre la escuela y la familia, en el servicio de que nuestros niños aprendan más y mejor. En esta oportunidad, también asistieron las redes de apoyo, con quienes se trabajará de manera conjunta todas las temáticas emergentes, contando con la participación de senda y habilidades para la vida. Daem de Lautaro, trabajando más cerca de la gente, por una educación de calidad. Es la coordinadora... Es la coordinadora... Es la coordinadora... ...